El relato de los hechos de los apóstoles continúa hoy con el arresto de Pablo y Silas en Filipo. Si se recuerdan, ayer llegaban y predicaban, y Lidia y compañeras y familia recibían el Evangelio y pedían ser también bautizadas, muy parecido a la historia de Cornelio en Cesarea Marítima. Esa predicación de Pablo y Silas termina en arresto y finalmente lo lanzan al fondo del calabozo lo más profundo y surge el terremoto. El guardián, el soldado romano a cargo de cuidarlos, piensa que se han escapado, que han aprovechado el momento para escaparse y piensa entonces matarse. Y es cuando Pablo le grita que no, que ellos no se haga daño, que ellos no se han ido y le dice, estamos aquí. Ninguno de nosotros salió corriendo y tomando ventaja de que las caderas se partieron, que las puertas se abrieron. Seguimos metidos en el calabozo por decisión propia. Yo miraba el texto anoche y decía, la actitud de Pablo y Silas de no tomar ventaja, de no sacarle beneficio, que era su libertad de ambos, y quedarse sabiendo Pablo que si se iban, los iban a dar por fugados y que iba a terminar muerto, era el guardián. Esa decisión de no sacar ventaja, incluso su propia libertad, conmovió tanto al guardián que el guardián se arroja a los pies de Pablo y Silas y les pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Y se bautiza a él, volvemos a la historia, a la familia, y termina esta historia que comenzó tan mal, termina preparando una cena o un agape para celebrar que la familia ha creído en Dios. Es la misma historia ayer de Lidia, los invita a casa a comer, este hombre invita a Pablo y a Silas a su casa a comer, y hay una celebración alrededor de una mesa, suena a un típico agape. Yo decía anoche, yo hubiera hecho lo que hizo Pablo y Silas, lo hubieras hecho tú, sabiendo que tenías la oportunidad de tu libertad física, de salir corriendo y que se las arreglara el soldado después con los jefes. Esa decisión de no sacar ventaja personal, conmovió tanto a otra persona que es testigo de ese momento, que lo lleva a la fe en Cristo. Lo cual me hizo pensar muchísimo la fuerza de un testimonio personal tuyo y mío, cómo puede tocar el corazón de una persona sin uno imaginárselo. A veces la vida nos pone oportunidades muy fáciles delante de mucha ventaja personal, pero uno percibe que al mismo tiempo, si uno se va por ese camino, algo bueno no va a suceder. Y decimos entonces que no. Y si decimos que sí, en el camino vamos a descubrir el daño que podemos haber hecho tomando ventaja personal, ganancia personal de algo. La vida nos coloca delante de nosotros a veces momentos heroicos, no grandes, sencillos, callados, pero que marcan una diferencia enorme en la vida de los demás. El decir que sí o el decir que no. Pablo y Isila fueron héroes. Prefirieron seguir siendo presos que poner en riesgo la vida de una persona que era quien los estaba vigilando para que no se escaparan. Eso se llama valentía. Y eso se llama optar por el mejor, por el bien mayor. Buscar siempre el beneficio de la otra persona, incluso si yo pierdo en ese proceso. Los invito en este día a contemplar eso. Pablo y Isila deciden no sacar ventaja. Incluso era su libertad. Y prefieren quedarse en la cárcel para salvar la vida de aquel que lo tiene preso. ¿Qué dice eso a ti? ¿Y cómo me habla eso a mí? ¿A qué nos invita y a qué nos reta? La historia de Pablo y Isila y Filippo es la continuación de la preciación de la preciación de Lidia y her compañeros y familia. Y obviamente, la preciación de la preciación de la preciación brings problemas para Paul y Isilas y ellos endan en la caída de 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 la caída. Elalıo, la легкоzca calidad y la caída de la caída de la caída de la caída de la caída. broken doors are open and the guard thinks that they escaped and he's ready to kill himself because he knew that the consequences of that was that he was going to be executed so he decides to take his own life and Paul and Silas scream from the back saying no no don't do it we're here we have not we have not escaped I was looking at that last night and I said this is interesting they could gain their freedom they could take advantage of the situation the earthquake everything is they're ready to go the chains are broken doors are open they could run out and be freed and they make a choice not to do that but to stay in jail because they want to protect the life of the one who is keeping an eye on them that they do not escape of the guard and I said would I do that would I escape or would I stay in jail because I want to protect the life of the one who has me in jail and I said this is really heroic this is incredible they they do not take advantage they don't gain the benefit of their freedom by escaping they decide to stay because they want to protect the life of the one who is keeping an eye on them that is going to bring the conversion of the guard and his family they're going to be baptized and the story is going to end in an agape meal in the house of the guard sometimes life praises places before you and I have an easy way out to take advantage of something to gain something personal but somehow I think we were able to see that if we do that things are not going to go well and if we do take advantage of that along the way we can see the damage that we created by taking personal advantage and personal gain of that choice so I really invite you to look at Paul's and Silas decision to stay in jail because they want to protect the life of the one who is keeping an eye on them the guard and what does that say to you to to what does that invite you to a deeper love to a deeper commitment to a deeper holiness to what that action of Paul and Silas ask us not to escape not to run out to freedom speaks to you and to me so that we ask the Lord a little bit of heroism more in our lives I don't know if we will do what he said to Paul but a little bit more in our lives amen thank you thank you thank you Gracias.